Los protocolos de la niñez migrante tienen el objetivo de detectar si alguno de los menores son objeto de trata de personas, violencia sexual, física y maltrato. Agner Florian, del Departamento Especializado de la Niñez y Adolescencia de la Policía Nacional Civil de Guatemala, explicó que su labor no es perseguir a los migrantes, sino protegerlos para evitar que sus derechos sean dañados. El protocolo busca que el policía en sus actividades cotidianas atienda o verifique los riesgos y amenazas a las que podría estar expuesto una niña, niño o adolescente migrante. Es decir, que cuando el policía realice actividades rutinarias en ruta, en frontera o en poblaciones, tenga presente de que dentro de esas actividades que realiza pueda tener ante sí a una niña, niño o adolescente que migra de forma irregular y que esa migración irregular pueda conllevar riesgos y amenazas y el policía tiene que establecer eso y hacer la referencia del caso en arras de evitar que el niño vaya a ser violentado de sus derechos o restituir aquellos derechos que hayan sido violentados. El funcionario agregó que al momento de localizar a los niños no acompañados harán contacto con el cónsul del país de origen del menor para que puedan darle alerta y localizar a los padres. Nosotros tenemos la atención puesta en fronteras, rutas intermediales, pero también en lo que nosotros llamamos puntos de conexión. Aquellas ciudades que sin ser rutas también al momento pueden albergar niños, por lo menos momentáneamente, y ahí pueden estar en riesgo. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en los primeros ocho meses del 2017, El Salvador recibió 1.700 niños y adolescentes retornados desde Estados Unidos, mientras que a Honduras fueron enviados desde la Unión Americana de enero hasta la fecha 3.011 menores migrantes que han pasado por Guatemala para llegar a su destino en el norte del continente americano.